bienvenidos al podcast número 17 de kibati donde hablamos de los avances de la película los problemas que nos enfrentamos y de cómo lo solucionamos que tal gente que tal mundo desde san luis soy héctor y tenemos por el otro lado atrás mío justamente alejandro que está en san luis y tenemos a abriel desde buenos aires al mundo también hola abriel buenas como andan cuando todo por allá qué tal acá andamos muy bien muy bien estamos como como siempre en invierno acá en argentina estamos en época de invierno así que la toma fresquito estamos todos abrigados y está todo como se espera frío pero todo bien allá cómo está en buenos aires bien hoy por suerte no sé tanto frío pero está lloviznoso así todo como una postal brillante por la llovizna hermoso parece el cortometraje a hambre la de pixar una cosa así ajá pero es un corto que nunca vi no sé de qué peli es de no se sigue de brave creo no sé pero nunca lo vi ahora no me acuerdo de con qué peli iba pero tenés que verlo está muy bueno bueno voy a buscarla en algún lado bueno gente vamos a comenzar con el podcast número 17 vamos a hablar de nuestros tareas y de todos los problemitas que estuvimos como siempre 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 hay problemas pero por suerte lo pudimos llevar adelante y hace instantes terminamos con un problema que nos venía quejando desde hace una semana así que estamos como bastante contentos así es bueno sí sí ahora abril dale y bueno ya vamos a hablar de ese asunto bien comenzó yo con mi semana la semana mía estuvo como siempre abocada cuestión de asistencia a los animadores pero cada vez es menos mi participación los chicos no tienen tantos problemas hace un poquito tuve una duda de uno de los animadores con respecto a que los personajes aparecían en la escena se los podía visualizar en un visor de objetos presentes en blender pero no lo podía visualizar en el 3d view entonces era porque hay en blender una opción que te permite recortar la vista con la tecla alt-v o algo así control-v no recuerdo y yo le tiré el dato de que tenía que desactivarlo con alt-v y con alt-v bueno ahí pudo ver a toda la escena y a los personajes que estaban ocultos los pudo visualizar si es muy rara esa opción de que genera como un recorte en el espacio como la matrix algo así sí sí porque sinceramente no no se ve nada pero está bueno a veces no usarlo es como interesante sobre todo en el set donde estuvimos unos chicos están animando es un ser bastante intrincado es como que está todo en una especie de sala de oficina y está lleno de elementos que obstaculizan la visualización de los personajes entonces bueno estaba activado por alguna razón y gracias a eso ya gracias a esa opción de desactivar el recorte pudimos seguir avanzando sin problemas otra cuestión aparte estuve trabajando muy poquito con el shading de uno de los personajes de la película uno de los más grandotes que hay en la película todo bien lo pudimos hacer sin problemas se continúa con uno de los escenarios más complejos que hay en la película éste sigue con la optimización pero ya casi no le queda nada y vamos a continuar en otro set en cuanto a optimización en cuanto a dressing y hace poquito estábamos trabajando con gonnebrel y con alejandro en lo que refiere al shading de unos de los detalles más por ahí lindos para realzar el aspecto visual de las personas que son los pelos los pelitos que sobresalen de la cabeza después de varios problemitas por ahí pudimos resolverlo así que estamos muy contentos si vieron algunos dolores de cabeza últimamente si la verdad que sí 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 cosas que todavía a mí no sé no puedo creer que no no lo entiendo después de tantos años con el 3d algo medio raro pero es algo medio particular y y como que no funciona de la manera normal que funcionan las cosas 3d porque son los pelitos que asoman por el borde de la cabeza pero algunos pelitos tiene no tienen que verse y otros sí solo lo que están en los bordes y es como una cuestión media complicada para hacer en 3d claro la idea es que todo lo tal como pasa con los los pelos que quedan sueltos digamos en cualquier cabeza siempre suelen verse más cuando están despegados digamos de lo que sería el contorno de la persona del personaje eso es debido a que la luz le lo ilumina siempre seguramente por detrás entonces nosotros para simular ese efecto lo que necesitábamos hacer nosotros modelamos todos unos unos pelos chiquititos bien finitos pero no queremos que se vean digamos por dentro del contorno del personaje creemos que se vean cuando sobresalen el contorno para que no nos quede extraño entonces lo que hicí lo que necesitábamos hacer era de alguna manera poder enmascarar la parte interna del contorno para poder borrarla que no se vea en render y que si se vea lo que está por fuera del contorno eso es lo que pudimos resolver hace exacto minutos no más exactamente hace cuánto media hora repoquito seguimos bueno ahora nos va a comentar ale ale contanos que esto está haciendo la semana bueno son la semana lo que estoy haciendo ahora es no surgió una cosa que que obviamente teníamos prevista pero pero con el cambio estético quedó ahí en el tintero y respecta a la visualización de los cielos teníamos una cierta cantidad de mate painting avanzados pero hoy en día el equipo es bastante reducido como para continuar haciendo esos mates en esa complejidad entonces nos pusimos a preguntar cómo vamos a hacer que se vean las nubes porque nosotros lanzamos una imagen que partió de un concept que hizo facu que tiene un cielo prácticamente pintado entonces no nos dimos cuenta de que ese cielo no iba a coincidir con los mates porque el mate era más realista el estilo pero que tampoco estábamos en condiciones de hacer mate para toda la película al nivel que los veníamos haciendo entonces nos pusimos a investigar sobre cómo debían verse las nubes o cómo vamos a resolver las nubes tanto técnicamente como estéticamente así que me puse a desarrollar un no a desarrollar en realidad investigar cómo se hacen las nubes en blender resultó ser una cosa muy sencilla y en estos días esta semana estuve digamos profundizando para lograr el estilo que estamos necesitando pero se logran una nubes bastante más realistas al menos de material desde el volumen y en este momento estamos tratando de incorporarla por lo visto no no va a ser algo muy complicado el sistema consiste en hacer una forma y aplicar un script que se llama road generator y a partir de ahí empezar a modificar los parámetros para adecuar a lo que nosotros necesitamos y a los tiempos que nosotros necesitamos cumplir así que no sé estoy contento porque lo que pensé que iba a ser una cosa complicadísima no es tal es bastante sencillo y vamos por adelante con las nubes si se ven muy lindas tal cual ahora que están están viéndose muy muy lindas y muy muy reales y con mucho estilo tienen mucha onda reales y tú no al mismo tiempo una mezcla muy rara no es que por ahí no se podrían llegar a ver pero habrá que saber que sean muy lindos y a la vez reales bueno a ver que nos tienes para contarnos bueno yo esta semana estuve iluminando algunas tomas de la escena 0 200 y sacando algunos rende fui iluminando más o menos ya cuatro tomas aunque no están finales la verdad que estoy encantando con el sistema de iluminación con tres luces para los personajes que armamos porque hace que todo sea muy sencillo con acomodar las luces y acomodar los parámetros ya sale algo lindo prácticamente de una una de esas tomas y ya tenía composición que había hecho pablo vázquez hace tiempo cuando estábamos probando cycles así que quedó re linda no no por mi mérito sino porque él había hecho una composición muy linda se ve hermoso después estuve bueno estuve ayudando con la investigación de los pelitos un poco también estuvimos todos ahí trabajando en equipo rompiéndonos un poco la cabeza a ver cómo sacar eso adelante también publiqué un addon en las redes sociales en facebook que sirve para hacer las hojas de los árboles lo pueden encontrar ahí y descargarlo y tiene el link de descarga estoy haciendo varias cosas muy diferentes en esta semana también estuve agregando información en la ficha y mdb de cribate y mdb es una sitio web que es una base de datos universal de películas y ahí está pueden encontrar aquí libate y faltaban algunos actores todavía falta agregar más información pero bueno de a poco vamos llenando la ficha después de estar mirando ahí en youtube ya sumamos sólo en este mes más de mil minutos de reproducción es decir que juntando todo lo que todo lo que todo el mundo vio de nuestros vídeos en youtube sólo en este mes son casi 21 horas así que recontento por eso y bueno esa fue mi semana qué buena qué buena que van a escuchar eso la verdad que ojalá que siga subiendo que haya cada vez más gente escuchando no es lindo ver que hay gente que se interesa por lo que estamos haciendo por la película estaba pensando y de que me hubiese gustado algunos años atrás que haya alguna producción que tenga un podcast o algo similar que poder ver y estar ahí viendo cómo va evolucionando vi que se hizo no sé con el hobbit si es un poquito que armaron unos vídeos hay peter o jackson pero después no hay cosas así algo así se parece pareció a las producciones se parece a las producciones que ha hecho la blanda foundation yo sin te lo viví como como que y algo así viste porque lo publicaban en blogs y veía algunos wiklis que lo que hacían y bueno los avances con los concept y era una experiencia muy cercana a la producción estaba muy buena muy buena muy buena sí bueno y así con todas las demás producciones que han hecho después con tips of skills bueno cosmo laundromat etcétera bueno eso fue nuestra semana acá en kiribati ideas fijas vamos a pasar a las preguntas que no tenemos muchas preguntas pero si tenemos mensajes de agradecimientos y la verdad que están muy están muy lindos y muchas gracias muchas gracias a todos exactamente gracias a todos los que nos mandan un mensaje y nos escriben y nos dicen cosas lindas siguen así y vamos así a pasar una pregunta que hemos podido rescatar de las que nos han dejado nos dicen si la imagen que publicamos hace muy poquito en las redes de la camioneta es un concept y que tenemos chicos para decirles bueno en la imagen que publicamos es una imagen renderizada la cual podríamos decir prácticamente que es una toma finalizada con la excepción del cielo que por lo que le comentaba a los chicos antes no va a quedar ese cielo que tenemos ya que ese cielo ese mate digamos por una cuestión de producción y por una cuestión estética porque no vamos a poder empatar todos los cielos a ese tipo de de cielo pintado hemos decidido encarar las nubes directamente desde blender con un generando las desde 3d en ese caso como ustedes las ven están pintadas con una tableta y directamente en la compu bueno vamos a vamos a hacerlas volumétricas a las nubes si la verdad que el resultado que se estaba buscando apunta algo más más lindo de lo que se vio porque lo que hizo facu con la imagen del concept es una imagen conceptual la imagen del mate la imagen de fondo no de las nubes es una imagen conceptual buscando darle una visualización a lo que sería el fondo y que bueno que ahora mismo estamos desarrollando y tratando de darle algo más de de trabajo final de un refinado final refinado final no sé ver algo más para agregar a la pregunta del concept a mí me resultó un poco halagadora porque el hecho de que parezca un concepto una pintura me pareció de que el estilo y estaba yendo para el lugar adecuado claro claro es así sí bueno pero bueno es una cosa que se está desarrollando y que se llega a mejores resultados con un poco más de laburito que lo que está haciendo ahora mismo ale algo más para agregar chicos algún puntito que nos ha quedado dando vuelta por ahí hemos hablado siempre de la película pero nunca contamos de qué se trata así que vamos a empezar contando el final no vamos a contar el final pero bueno kiribati trata de la historia de sermo que es el protagonista que se ve en el perfil de facebook por ejemplo en el perfil de las redes sociales que es un abuelito cruñón y solitario que tiene un nieto que está todo bien en su vida que van a ser todo bien pero desde chico siempre tuvo el el anhelo de ir a la isla de kiribati por alguna cuestión personal y y bueno nunca lo pudo hacer pero ahora de grande juega la lotería digamos intenta conseguir los medios para aunque sea a sus 80 años poder ir a visitarlo si es que llegará a ganar el asunto es que que justo el día de su cumpleaños lo encierran en un geriátrico de máxima seguridad el mismo día que gana la lotería así que a partir de ese momento el germo intentará escapar junto un grupo de abuelito bastante particulares que se encuentra ahí en el geriátrico y comenzará una aventura digamos donde tienen que cobrar el billete escapar de toda la sociedad que los persigue y poder llegar a kiribati bueno esto obviamente está va a estar mucho mejor que como lo cuento yo por algo no soy narrador sino que estamos trabajando en en el audiovisual desde desde atrás de las cámaras y lejos de la actuación pero suena re bien suena a que va a ser una película muy entretenida llena de acción hay hay mucha acción tenemos momentos de como le gusta como las películas americanas con con autos explotando tenemos sí sí tenemos digamos tenemos velocidad tenemos comedia es una comedia de aventuras así la hemos denominado nosotros es casi también un road movie tiene partecitas de road movie me gustan esas partecitas es la estructura del guión es una road movie sin duda me parecía bueno ahora ya sabemos de qué se trata kiribati después algún día podemos hablar de los personajes sermo toto dora elena marta sí que igualmente ustedes pueden a los 80 les menciono que pueden averiguar más acerca de la película yendo a nuestra página web kiribati de movie puntocom para ver más información de la bio de los personajes y bueno del elenco y de todo el equipo que está haciendo la película ahora mismo bueno eso es todo creo por por el podcast número 17 de hoy y les dejamos un gran saludo a todos ustedes esperando que nos escriban nuevamente a las redes sociales muchas gracias por los mensajitos sí muchas gracias muchas gracias por los mensajes sigan dejando más mensajes y preguntas que por ahí alguna persona quiera hacerse somos seres humanos somos personas no respondemos en forma mecánica sino que leemos todos y responderemos todo cuando llegue el podcast de la semana que viene bueno desde ideas fijas a san luis desde san luis al mundo y ebel desde buenos aires les mandamos un gran saludo a todos y los esperamos para el próximo podcast saludos hasta la semana que viene chau estuviste grabando ebrel porque no veo ahí que haya parado el record me y y y y y